Bueno, estamos afuera de la Toca de Raposa, donde hace unos minutos terminó la conferencia de prensa oficial de Carlos Carmoni y Francisco Silva. Dos jugadores que tienen alguna opción de aparecer en Antolanda, aunque ya lo del gato Silva se da como un hecho. Va a mantener lo más seguro Jorge Sampaoli al equipo que derrotó a España, porque hoy entre uno normal Arturo Real y Charles Aránguil. Varios conceptos, la misión del grupo es salir primeros. No hay otra, no piensan en la realidad que pueda tocar. Tienen ganar el grupo, quieren ir a jugar a Fortaleza, para eso están preparando para el encuentro crucial del lunes. Antolanda, la selección, mañana en la tarde, en 19 horas, va a viajar rumbo a Sao Paulo. Vamos a estar viendo ahora todos los detalles de la conferencia de prensa en cooperativa.cl. El grupo está bien, ya trabajando, pensando en el partido con Landa, que va a ser un partido difícil. Este año no sé cuál va a decir el profesor, así que estamos nada más que entrenando y trabajando bien. Bueno, supongo lo que dijo Francisco, creo que el grupo está trabajando bien. Después del buen triunfo que se tuvo ante España, así que hay que seguir por la misma senda, creo yo. Lo venimos haciendo ya hace harto tiempo, así que hay que seguir trabajando en la misma manera para llegar bien preparado al partido con Landa, que va a ser importantísimo. Sabíamos que era un partido dificilísimo contra el campeón del mundo. Y creo que se había reflejado que nosotros nos ponemos para igual, igualmente cualquiera. Muy contento y orgulloso, me repisieron todos mis compañeros, primero hasta el último, así que te vuelvo a repetir. Creo que hay que seguir en la misma senda, con los pies bien puestos en la tierra y sin seguir así como lo estamos haciendo, que en este momento va todo bien. Sobre el partido de lo personal, bien, creo que me sentí muy cómodo esperar de seguir de la misma manera si me vuelve a tocar. Sería muy contento más que por lo personal, por el equipo, por todo lo que está haciendo. Creo que el objetivo después de haber ganado estos dos partidos es ganar el grupo. Después ver quién nos toca. Y nada, o sea, hemos hablado entre nosotros que seguramente sería importante para nosotros ganar el grupo, para tener un abanico de posibilidades. Después se verá el siguiente rival en octavo. Pero nada, sabemos que va a ser un partido muy difícil contra el anda. Es una muy buena selección de nivel mundial, así que hay que hacer lo mismo que hicimos contra el español. Yo creo que no sería bueno decir que me siento titular. Creo que trabajo para hacerlo, como todos mis compañeros, así que hagan este equipo cualquiera puede tener la oportunidad en cualquier momento. Así que trabajamos todos para eso. Bueno, seguramente es una motivación extra ver a tanto chileno, a todo el favor que he probado para la selección. Creo que a todos nosotros se nos puso la piel de gallina al escuchar el himno, cuando ya supuestamente lo habían cortado. No ha sido la primera vez, pero creo que esta vez se va a compensar por la emoción del partido, por todo lo que conllevaba este partido. Así que creo que emocionante y seguramente ha dado una carga más para nosotros. Es más o menos lo de Carlos, creo que es una emoción grande para nosotros los jugadores, una motivación extra. Saber que tanta gente nos apoya y cantando el himno sobre todo, que marcamos un poco la diferencia a lo que viene a ser Chile. Es claramente el himno chileno y nosotros cantando el himno lo vimos de otra manera y ha quedado marcado en los partidos que hemos enfrentado. El Mundial pasado me tocó jugar un poco más, pero creo que nosotros apostamos a que el Mundial sea un Mundial largo para nosotros. Hay 23 jugadores que están en gran nivel, así que yo creo que hay que esperar la oportunidad. Los que nos han tocado jugar mucho hemos estado trabajando duro para tratar de que parar las cargas que han tenido nuestros compañeros que están jugando. Y como te dije recién, apostamos que sea un Mundial largo y ojalá poder tener la posibilidad un poco más adelante. Así que hay que estar preparado, como lo dejó reflejado Francisco, que tampoco venía jugando y que lo hizo de gran forma contra España. La adaptación a otra posición lo veníamos trabajando hace tiempo, así que ha ido mejorando poco a poco en la forma de malestar y posicionar. No es tanto una diferencia de jugar de central a adelante con tensión defensiva, así que por cierto no me ha costado tanto. ¿Te ha gustado mucho? Sí, me ha gustado mucho. Creo que la marca, estando cerca del jugador, me siento bastante cómodo. Les quería preguntar primero a Gato Silva, te quería preguntar por lo físico. Van dos partidos, pero puede quedar todavía mucho Mundial. ¿Cómo sienten ustedes que están siendo la exigencia de los partidos? Y a Carlos Carmona quería preguntarle por las duras batallas que se están dando en la zona de los volantes. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es como están bien preparados a esta mesión? Gracias. Físicamente estamos bastante bien. Comenzamos preparando mucho antes que varios equipos, así que la parte física por ahora estamos muy bien todos. Nosotros estamos bien, así que esperamos que no nos pase el aguante en ningún momento de lo que queda. La batalla entre los merocapistas es un contra el otro, ¿verdad? No, creo que es un Mundial muy físico, se está viendo que hay variaciones de clima, nos tocó en Cuyabá, ahora nos bajó un poco la temperatura en Río. Y hay que estar bien preparados, creo que nosotros hemos hecho una buena preparación y se ha visto reflejado en estos dos partidos que llevamos. Así que creo que hay que seguir igual preparando a la misma forma. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, ellos pensarán de alguna manera que somos un Mundial fuerte, lo hemos demostrado en los partidos y en la preparación ante el partido amistoso. Así que la verdad que ya no nos ven como el Chile fácil que lo de Diana, así que ahora no se le hacemos fácil a ningún equipo. Bueno, lo de los cuatro Mundiales creo que es algo muy bueno para un jugador, creo que me siento muy orgulloso de participar en varios procesos, así que sobre todo las sub-20, las selecciones juveniles. Y eso, muy contento, pero más allá de eso, contento con el triunfo que obtuvimos contra España. Sí creo que los dos Mundiales pasamos que han eliminado en octavo contra Brasil, así que creo que este Mundial seguramente, como dices tú, nos gustaría sacar nuestra espina. Sabemos que va a ser muy difícil, que primero tenemos que pensar el partido contra Holanda, que trata de ganar el grupo, pero creo que después se pensará, creo que hay selección como para poder pasar un poco más allá, pero hay que ir partido a partido y por los que tienen cuatro sobre la tierra. Yo creo que la idea que venimos era ganar el grupo, estamos a un paso de conseguirlo, no creo que hacemos los brazos ahora y relajarnos para que nos ganen, así que el objetivo principal es clasificar primero. Bueno, lo de la suspensión, creo que es algo normal que se pueda dar en un campeonato del mundo, estar al borde de una suspensión. Si bien estos son jugadores importantes para el equipo, creo que hay jugadores como para reemplazarlo. Como te dije recién, estamos todos tratando de entrenar lo mejor posible para que nos toque la posibilidad de tratar de estar lo más preparado posible, como lo dice Francisco. Y bueno, si sirve a guardar o no, bueno, eso ya es una decisión netamente técnica, que ahí no lo sabemos. Lo del partido Holanda, Rubén anda en un poco más rápido, el equipo en el plan anda muy bien. Bueno, en cuanto a estar eso, solamente tenemos que estar muy ordenados, sencillamente, cerca de la marca y no dejar mucho espacio para que te encargue en velocidad. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo por ahora, creo que el equipo ha jugado bastante bien, ha demostrado, sobre todo el partido que pasó, que este equipo es muy intenso para jugar, ahora va a tener el balón también, lo manejamos bastante bien, así que, sobre todo la presión al rival, así que no dejamos jugar. Esa es la posición que nos ha dejado todo eso. Por lo que hemos visto Holanda en estos dos primeros partidos, creo que, bueno, tienen gente muy rápida arriba, seguramente van a esperar un poco y tratar de presionar en tres cuartos, responder a ocupar la pelota, tratar de salir rápido con su delantero, así que, pero, bueno, tenemos estos días para trabajar eso, para tratar de contrarrestar la velocidad de su delantero y la salida rápida, que es lo que más caracteriza Holanda, y eso, o sea, así que todavía tenemos días para preparar el partido. Sabemos que los chinos están muy orgullosos de lo que estamos haciendo, todos pueden estar en el campo, pero creo que no es la forma de hacerlo, así que es lamentable lo que pasó. Bueno, sabemos el fervor que provoca la selección chilena ante nuestros compatriotas, creo que quizás no fue la forma, como dijo Francisco, pero, pero entre comillas, puede ser un poco entendible por el fervor, pero sé que no es la forma y ojalá no hacerlo de repente.